Lo anterior fue la escala de si en el acordeón de mi, ahora vamos a ver la escala de re en el acordeón de mi mayor. No, ok. Pasar acá. Mi mayor. Fa sostenida. Sol. La. Si. Dos sostenidos. Re mayor. Ahora con más agosto. Si. No. 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 Ahora vamos a tocar en terceras. 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 Ok?